Si tu supieras vida mía que tras cada noche veo tu foto para soñarse Que en ti encontré a la mujer que me logró cambiar Que aunque pase el tiempo en ti yo podré confiar Tomar tu mano, mirar tus ojos y verte reír Son mis motivos para seguir vivo y así existir En un mundo paralelo a lo complejo del actual Con vistas rayos X pa' ver más allá de lo superficial Saber que entre tú y yo se escriben mil historias Mil pasajes de aventuras con futuras escapatorias Pintar miles de sueños con el rimel de tus ojos Ser quien te cause una sonrisa ante cualquier enojo Quien con amor te haga enojar mi cielo Cuando tardes tanto y al final yo arruine tu pelo Quien ante lo adverso sea quien siempre te apoye Seré ese que nunca te falle Si no te veo mi corazón siente que muere Porque eres tú a la persona que prefiere Si tú aquí estás tendrás mi amor entre tus manos Y el mundo sabrá que tú y yo nos amamos Y no te enojes vida mía Lo bueno de las buenas noches es que te veré al otro día Con los brazos abiertos y la sonrisa de siempre Con el cor abierto para que tu amor entre Es cierto quizás sea un poco celoso No soy famoso ni tendré mucho dinero Pero jamás encontrarás a alguien más empalagoso Pero ser ese que sepa darte amor sincero Por cierto a tu mamá la felicitas Por haber tenido a la hija más bonita Que aunque ponga cara de bruja cuando la hago enojar Pero bueno nadie es perfecto aunque tus defectos yo supe amar Y es que tú y yo combinamos de tal manera Que las peleas más rudas terminan en abrazos Pues eres tú quien mi corazón acelera Si soltaras tú mi mano yo no daría un solo paso Si no te veo mi corazón siente que muere Porque eres tú a la persona que prefiere Si tú aquí estás tendrás mi amor entre tus manos Y el mundo sabrá que tú y yo nos amamos Si no te veo mi corazón siente que muere Porque eres tú a la persona que prefiere Si tú aquí estás tendrás mi amor entre tus manos Y el mundo sabrá que tú y yo nos amamos Y es que tienes todo lo que siempre esperaba Causaste sensaciones desde la primera mirada Poblaste un corazón que estaba encapsulado Para evitar que lo dañaran Pero todo ha cambiado He conocido junto a ti varios universos Con el simple hecho de cerrar los ojos De la misma forma cuando existe un beso Con el que por consecuente de este mundo me despojo Mientras dibujamos un camino por el cual iremos Y seguiremos pese a todo, todo venceremos Y así veremos como tanto hemos superado Y así sea la prueba de que tú y yo nos amamos Si no te veo mi corazón siente que muere Porque eres tú a la persona que prefiere Si tú aquí estás tendrás mi amor entre tus manos Y el mundo sabrá que tú y yo nos amamos Si no te veo mi corazón siente que muere Porque eres tú a la persona que prefiere Si tú aquí estás tendrás mi amor entre tus manos Y el mundo sabrá que tú y yo nos amamos